D.D. Scorpion in the house Me dieron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé quedar fácil, caí en las barras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé quedar fácil, caí en las barras de ella Me dieron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho En la lluvia en la calle sin pecho Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a meter Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé quedar fácil, caí en las barras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé quedar fácil, caí en las barras de ella Ayer me dieron tus amigas Y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loca con certeza Con unos parceros dañándome la cabeza Mujer tan bella, borracho con el corazón malo Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Tú también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y báile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y báile conmigo, solo conmigo Hey! Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez DJ, póngale reggaeton pero full Pa' pasarla cool Hay muchas en la discoteca pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa conmigo en un cielo azul Sobre la arena, discanela Entramos en calor Vale la pena contigo nena Se pasa mejor Despacito 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 Ay Igual Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Oh Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero decirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto están digándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda 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 Y es que me huyó, y es que me huyó contigo Así que me pare el equipaje, dale que no fui de viaje Vuela mi morena que se fue salvaje, vete el licoraje, vino que me raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla en pana Santiago con los tiguerías, y de gana, y hace tiempo que tengo gana Hago mal de puta cana, tu mamá buena, y después si tú quieres lo vamos a seguir Y es que me rojo por Latinoamérica de partil, yo te rojo en fin, morena, tal así Porque vinimos a Maricial y no pa' dormir, yo vivo a Maricial y no pa' dormir Yo vivo a Maricial y no pa' dormir, yo vivo a Maricial y no pa' dormir ¿Cuánto quieren que siga el show? ¿Cuánto quieren más reggaeton? Los que están activados, que se escuchen Vamos a seguir con el show esta noche, aquí está En la bañal del chiquiri, Tego Cantero Esto es que esto va esperando, y ahí estoy cano, y esto es un mal de Diosano Pues cano, ya se puede contactar o no pa' no, si buscas tú va a acabar Dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la ruidera El abayal que los tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga Si ellos se lamben, así son las cosas, lírica, mala, mañosa Meligosa y super maliciosa, del agua masa, libre a los dios Que aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo, no, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo Dale fui pa' abajo que la última la pague, que no voy ni a mencionarte Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante En los doce, abayalteando, pa' que la casa cose Tengo partero pa' que me toce, con mi pique, con Mozambique El proterío pa' que me critique, yo soy legal a lo que siento muy yo Por eso ando es vanecido, a pambichado, que me bailen pimpillado, guayao Que la valla es de inventado, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas Haciéndole prítico a las nenas, mi enemigo dan pena Ahora están grabando bubby plena, que se buena Bañate con Azucena, a la orilla del río, volviendo de esta misera ¿Quiere mambo pelina, como mambo pelina, esto es mambo pelina, vamos al mambo pelina ¿Quiere mambo pelina, como mambo pelina? Esto es mambo pelina Vamos al mambo pelina Mi primera pelina, se parece a menina, la encanta a los bañecinas Ella es tremenda asesina, cuando me vete calina Tomo roca de fila, le gusta la gasolina, le dice la bambina Mi segunda pelina, se llama Catusca Es la cama en Bruca, pero no es Buduca El bar y la busca, pa' que ya se luzca Él es su conducta, dame la seduca Oye, pelina, ya llegó tu gato Tu pelino santo, ya lo va a tomar Oye, pelina, ya llegó tu gato Tu pelino santo, ya lo va a tomar Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia le dedico esta canción Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia le dedico esta canción Tú quieres mambo, pelina Toco mambo, pelina Esto es mambo, pelina Vamos al mambo, pelina Tú quieres mambo, pelina Toco mambo, pelina Esto es mambo, pelina Vamos al mambo, pelina Tú quieres mambo, pelina Toco mambo, pelina Esto es mambo, pelina Vamos al mambo, pelina Tú quieres mambo, pelina Toco mambo, pelina Esto es mambo, pelina Vamos al mambo, pelina Pelina, tus cuerpos son provocantes Ya me llevo a mirarte, tomate Ya soy loco, canta, me soltaste Y bailamos toda la noche, pelina Y tus cuerpos son provocantes Ya me llevo a mirarte, tomate Yo soy loco pa' que acabo de soltarte Y bailemos a la noche Tú quieres mambo felina, tomo mambo felina Esto es mambo felina, vamos al mambo felina Mi tercera felina, se parece a Taina Pa' pelear no es que aquí va, se te tira de encima El color de la misma, de llenar en la fina Tú no querías reggaeton, hasta mi copia Le dedico esta canción Tú no querías reggaeton, hasta mi copia Le dedico esta canción